¡Tum, tum, tum, tum! Llegan cantando los tordos, un alegre es tan aranjal, la diez más linda del valle, que mi preciosa mancay. La diez más linda del valle, que mi preciosa mancay. Baila de la poquera, tucumanita para bailar, Tensa, pañuelo y flores, tucumanita para bailar. Ay, 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 canción del cañaveral, Ay, 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 morena del jubay. Cuando recorro los cerros, dorados ya por el sol, Mi corazón se hace río, y mi palabra en acción. Mi corazón se hace río, y mi palabra en acción. Baila de la poquera, tucumanita para bailar, Tensa, pañuelo y flores, tucumanita para bailar. Ay, 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 canción del cañaveral, Ay, 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 morena del jubay, Morena del jubay, morena del jubay. Baila de la poquera, tucumanita para bailar, Tensa, pañuelo y flores, tucumanita para bailar. Ay, 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 canción del cañaveral, Ay, 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 morena del jubay, morena del jubay. Morena del jubay, morena del jubay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay